Un Atangana y por poquito. Aquí está Hugo Sabinovich con ustedes. Usualmente esperamos hasta el Raw Report. Cuando termina Raw para entrar en vivo, siempre respetamos la transmisión en vivo de los programas de Raw, de SmackDown o cualquier evento de pay-per-view. Usualmente ponemos una cápsula en nuestro canal de YouTube de Lucha Libre Online. Uno de nuestros hombres de noticias de aquí de Lucha Libre Online, Michael Morales Torres me ha hecho llegar esta información que justifica que entremos en este momento con esta noticia porque se trata de una leyenda de la WWE. Yo prácticamente no puedo creerlo. Lo que está ocurriendo en este momento es que The Undertaker, leyenda de la WWE, ha sacado toda referencia de sus páginas de WWE y ha puesto el anuncio donde dice que The Undertaker está listo para aceptar bookings, o sea, contrataciones a nivel global. ¿Qué ha pasado con esto? Yo le pregunté a Michael Morales Torres, ¿será que le hackearon, se metieron en su cuenta? Pero me dice Michael, está en todas sus páginas y él mismo acaba de cambiar y añadirle inclusive hasta un correo para las contrataciones. Así que repito, estoy entrando en vivo porque esto no se da todos los días. The Undertaker, el ícono, la leyenda, algo ha pasado con WWE donde The Undertaker ha sacado toda referencia de WWE y ha puesto en sus páginas la información para como un promotor, un productor como yo, pueda comunicarse con él para contrataciones. Esperé antes de lanzar esta noticia para verificar si es que había habido una situación de que se habían metido en su página, pero Michael Morales Torres, al igual que Javier González, son las personas que usualmente tienen todas las conexiones en noticias alrededor del mundo y confirmaron que es The Undertaker el que está dando esta información. Así que si usted acaba de sintonizar, no acostumbramos a ir en vivo cuando está Raw al aire o SmackDown o ningún pay-per-view. Hacemos cápsulas, las ponemos en el canal de YouTube de Lucha Libre Online y usted decide si entra. Pero esto, había que entrar en vivo porque ya había una foto que subió el Mesías, Ricky Banderas, al lado con Cody Rhodes. Teníamos información que uno de los Young Bucks, que es vicepresidente también, se había comunicado con el Mesías Ricky Banderas. Nos habían dicho, yo no estoy llamando al Mesías, aunque es mi hijo espiritual, no me gusta estar llamando gente, me gusta que la noticia fluya. Nunca me ha gustado utilizar mis amistades, mis conexiones, pero luego sale la foto que el propio Mesías la sube junto a Cody Rhodes y dice abajo en signo de pregunta, All Elite Wrestling. Entonces, al ratito de eso, es que comienza a explotar mis mensajes y lo estoy chequeando porque estoy con la rubia viendo la televisión, preparándome para el Raw Report y de momento lo que veo es The Undertaker saca toda información de WWE y está aceptando bookings a nivel global. Y esa es la pregunta que nos hacemos en este momento y es una situación que no sabemos lo que está pasando. Está en vivo WWE. No sé si ellos van a hacer alguna mención sobre esto, pero The Undertaker acaba de sacar toda información de la WWE y ha puesto el anuncio que hacen los profesionales cuando están buscando ser contratados. Pero esto no se trata de cualquier persona. Esto se trata de un hombre multimillonario y más que multimillonario, se trata de un hombre que es una leyenda, que es un ícono y hasta donde sabíamos nosotros era en esta clase del Salón de la Fama, era donde él iba a ser exaltado al Salón de la Fama. Se creía que iba a ser su última lucha en WrestleMania. Mi pregunta es, ¿Qué pasó? Sabemos ya que la primera noticia que se dio fue de Hart Foundation para la clase del 2019 del Salón de la Fama. ¿Qué tiene que ver esto con lo The Undertaker? Esto ha abierto una caja de Pandora, pero imagínate tú en este momento si todo esto se verifica y que The Undertaker de momento deja de estar en WWE y se convierte en un agente libre que puede negociar con New Japan Pro Wrestling, con All Elite Wrestling, con Ring of Honor, con Impact Wrestling, con AAA, o en este caso hasta con alguien como yo que pueda buscar socios, inversionistas y que puedan traer a The Undertaker a una cartera grande. Te digo esto porque esa es la parte de lo que es la esencia de la lucha libre. Esto en este momento, estén pendientes para confirmarlo. Antes de subir yo la noticia, le pregunté a Michael Morales Torres, nuestro hombre de noticias de lucha libre online, quiero que verifique si fue que le hackearon, es el término cuando se meten y te roban la identidad tuya o el control de tu página, pero fue el mismo Undertaker que ha cambiado toda la información de WWE y él mismo está poniendo la información de que está listo para ser contratado a nivel mundial. Como no es nuestra costumbre estar en vivo, solamente entramos para esta noticia. Vamos a volver, quiero respetar que está Raw en vivo, aunque esta noticia en este momento es hasta más importante que Raw. Créame que en este momento esto está explotando y la gente en este momento quiere saber más The Undertaker que el mismo programa de Raw. Veremos si hay alguna noticia en la página de WWE. No te pierdas el Raw Report, vengo con todo esto y mucho más. Esto está la más interesante, vamos a regresar a ver el programa de Raw y nos vemos en el Raw Report. Recuerda, el 16 de marzo, World Warriors Wrestling, marzo 16, Coliseo de Manatía, Alberto del Río contra la máquina de lucha underground y nada menos que Impact Wrestling, Brian Cage. Cage, la lucha estelar, el campeonato mundial de lucha de rendición, el Mesías Ricky Banderas defiende ante el rudo número uno de México, LA Park, Santino Marella en Puerto Rico, el hombre que se come los gusanos, XW, el Boogeyman y muchos más. Un Atanga.